Hola, soy Karo Jaramillo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Hoy vamos a hacer este lindo collar que estoy luciendo en este momento, que son de perlas y cadenas. Es un collar súper sencillo de hacer, entonces vamos a colocar especial cuidado en el entorchado. Para este collar vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambre .64 milímetros, 4 metros. Argolla 3 octavos, 2 unidades. Argolla 8 milímetros, 7 unidades. Cadena aluminio, 85 centímetros. Gancho pescador, 2 unidades. Herraje cruz, 1 unidad. Y perlas de vidrio de 12 milímetros, 1 sarta. Todos estos materiales los encuentras ya disponibles en este kit. Este kit es el número 2355, el cual puedes encontrar en todos nuestros puntos de venta y en nuestra página www.variedadescaro.net. Vamos a empezar con nuestra técnica de la entorchada. Cogemos nuestro alambre y vamos a insertar una perlita. Entonces, dejamos un espaciecito, un espacio aquí. Cogemos nuestra pinza redonda y vamos a girarla. No he movido la pinza. Enderezamos un poquito y ya nos queda un ojito, como vemos aquí. Nos queda un ojito como con una colita. Vamos a agarrar nuestra pinza y vamos a agarrar el ojito de esta manera. Cuando ya tenemos aquí nuestra colita, esta colita, vamos a darle vuelta sobre el alambre. Vamos a darle dos veces la vuelta sobre el alambre. Allá nos queda. Y cortamos el excedente con nuestro corta fría. Allá nos queda nuestro entorchado. Pasamos nuestra perlita y hacemos lo mismo en el otro extremo. Cogemos nuestra pinza, giramos, como haciendo otro ojito. Enderezamos. Ahí ya nos está quedando el ojito. Colocamos la pinza de esta forma sobre el ojito y damos la vuelta. Y cortamos. Aquí ya nos quedó. Vamos a repetirlo una vez más. Ahora cogemos nuestra perla, hacemos lo mismo, introducimos por el alambre, colocamos nuestra pinza de esta manera. No la mano así, sino como hacia arriba. Y giramos. Una vez nos queda el ojito, colocamos la pinza sobre el ojito y damos la vuelta sobre el alambre. Vamos a repetir nuestra entorchada. Colocamos nuestra perlita. Vamos a hacer el ojito. Recordemos que tenemos que colocar la pinza, la mano, como mirando hacia arriba. Y giramos. Cuando estemos aquí, colocamos la perlita que ya hemos hecho. La metemos por el ojito. Ahí nos va a quedar. Colocamos nuestra pinza sobre el ojito y giramos. Unas dos veces. Podemos empujar con la uña para que nos queden seguiditos los entorchados. Cortamos. Colocamos la perla. Y repetimos. Giramos. Rezamos el ojito. Y giramos sobre el alambre. Dos y tres veces. Esta técnica es de paciencia y de práctica. Ahí ya nos va quedando nuestra cadenita. Repetimos nuestro proceso. Colocamos la pinza mirando hacia arriba. Giramos. Le rezamos el ojito. Y vamos colocando nuestras perlitas. Colocamos la pinza y giramos sobre el alambre. Las podemos ir empujando. Repetimos. Lo cortamos. Listo. Aquí ya tenemos todas nuestras perlitas entorchadas con nuestro alambre. Y lo que vamos a hacer ahorita es unirlas para que nos quede ya un solo collar. Entonces cogemos nuestra última perlita. Hacemos lo mismo. Y esta es la perlita que nos va a unir los dos extremos de nuestro collar. Hacemos un extremo. Y ya tenemos. Aquí recortamos un poquito. Y colocamos el otro extremo de nuestro collar. Y ya tenemos nuestro collar. Ahora cogemos nuestra cruz y vamos a colocarle una argolla. Y vamos a ubicar la mitad del collar de nuestra perlita. Y lo vamos a pasar por la mitad de uno de los ojitos que hicimos. Y cerramos. Ahora vamos a unir nuestra cadena dorada. Una cadena súper linda de aluminio. Vamos a unirla con esta argolla. Es una argolla grande. La cerramos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es unir ya nuestros dos collares que son el collar de perlitas con la cruz con nuestra cadena. Entonces cogemos nuestra argollita. Otra argollita que tenemos acá. La colocamos aquí en la argolla que acabamos de utilizar para unir nuestra cadena. Y vamos a pasar el otro extremo. La otra mitad. La mitad del collar de perlitas que está en la parte de arriba. Y la vamos a pasar por aquí. ¿Sí? Cogemos nuestro collar y la colocamos por aquí. Y aquí cerramos. Aquí ya nos queda nuestro collar de perlas con nuestra cadena. Es un collar súper lindo y ahora están muy de moda las cadenas de aluminio, las cadenas grandes. Lo dorado sigue en furor y las perlas pues que nunca pasarán de moda. Bueno, ahorita vamos a hacer nuestros aretes para el collar de perlas súper lindo. Vamos a utilizar dos perlitas, dos eslabones, dos gancho arete y dos argollitas. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con nuestro collar, con nuestras perlitas. Hacemos nuestro entorchadito, nuestro ojito. ¿Listo? Cortamos. Entonces tenemos ahí. Ahora cogemos una de nuestras argollas. Recordemos cómo tenemos que abrir nuestras argollitas. La colocamos por uno de los ojitos y cogemos uno de nuestros eslabones. Y aquí cerramos. Y en el otro extremo, cogemos nuestro gancho arete. Abrimos el ojito y metemos nuestra perlita. De esta manera nos queda nuestro arete súper lindo. Nos queda muy bien con nuestro collar. Aquí ya hemos armado nuestro par de aretes. Recordemos que de nuestra cadena, de nuestra cadena de los 85 centímetros, sacamos dos eslabones. Dos eslabones de ella para hacer nuestros aretes. Nada, nada. Vamos a ver ni. Vamos a ver. Nada. No, nada. Un poco. Así que a la vida.